Una mosca anda volando y ya llega a tu lugar No la dejes que se acerque porque te puede hacer mal No la dejes en tu leche Bueno, Julieta, entonces la creación de esta tarjeta Vamos a ir a un dar Barcelona Sí, sí, Barcelona, Paladolona, Andalucía, todo lo que es la piedra Toda España, ¿no? Toda España y después internacionalmente Sri Lanka, Canadá El diseño de tarjeta Esta tarjeta está inspirada en la tarjeta de los chinos Corta de pelo, masturbación y final feliz Pero el final feliz es frikity Sí, es muy china la tarjeta A ver, esta tarjeta es la clásica tarjeta de los chinos Sí, en el metro, que te dejan así O que te ve una china y te la da directamente, ¿no? Pero es la típica, la típica tarjeta cachonda En eso te has inspirado, ¿no? Sí, sí, en los protíbulos japoneses Bueno, en los sitios de peluquería de chinos Sí, sitios de alternes, ¿no? Que van haciendo servicios sexuales, anales ¿Y crees que podríamos dejarla también en hoteles de putos? Sí, sí, en los hoteles de putos se estarán en todo En los canales de televisión Y no pone nada, no pone ningún teléfono Es más, te voy a decirlo En los canales de televisión En los canales de Holanda En los canales de Brasil Sí, en todos los canales En todos los canales En los canales de Amsterdam Sí, en algún río De Venecia En algún río también Y en algún océano también Sí, y también en algunas partes de África Estaría bien Sí, sí, en África Y en China, sobre todo No, en África no Porque estas tarjetas son muy chinas En África no hay día En la gran muralla Te imaginas toda la gran muralla Contra el que te explicas Bueno, entonces En la parte de África no voy No Porque te puedes encontrar con los negros, maldingos Esto es porongones Y pueden pensar lo que no es Y pueden pensar lo que no es Sí, porque la tarjeta es un diseño muy chino Muy sexual Muy sexual Y sin embargo no hay ningún teléfono Solo hay una página web En la que sale Y la gente se meterá Y dirá ¿Qué pasa ahí? Y se encontraremos ¿Y para cuándo vamos a inundar todo el continente? En días En días Ajá Vale, muy bien Está muy bien Este es el año de febrero Vuelvo a enfocar Porque es un diseño muy de chinas Y lo dice todo O sea, en sí Son dos chicas agradables Simpáticas Y que además Tiene www.friquitim.net Y no dice nada más Y nada más No dice si es humor, sexo Si vende jamones Y no esperamos nada Si se van pizza No dice nada No esperamos nada Tampoco Ni decimos nada Ni decimos nada ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡Ay! Gracias.